Ay, ay, ay Coi, coi, llante las flores, putu, cuan, anani Eh, eh Saniyá, acuá, acuíyá Rashiñé, naini, shakú Ni bikesa, ni biosín Si aza, naini, shakú Saniyá, acuá, acuíyá Rashiñé, naini, shakú Ni bikesa, ni biosín Si aza, naini, shakú Ta cuntilla, naini, shakú Ta cuntilla, naini, shakú Con ni cabillo, ya acuíyá Ta cuntilla, naini, shakú Ta cuntilla, shakú Se aza, naini, shakú Se aza, naini, shakú Con ni cabillo, ya acuíyá Ta cuntilla, naini, shakú No naño, soy Atlanteo Juárez Guerrero Noramigo Fidel Hernández Chica, inga, cerveza, loñani Huacú, xañé, acuáñé Je, je De cuantos andavio yo Nyakachibita, uña acuíyá Nyakachibita, uña acuíyá Tangibichi, nyakú Habacú Con ni cabillo, ya acuíyú Con ni cabillo, ya acuíyá Na cuantos andavio yo Nyakachibita, uña acuíyá Tandibichi, nyakú Habacú Con ni cabillo, ya acuíyó Da cuntillo, ya acuíyú Da cuntillo, ya acuíyú Sacuíyú, ya acuíyá Sacuíyú, xañé, ni acuíyá Con ni cabillo, ya acuíyá Tandibichi, nyakú Habacú Ta cuntillo, ya acuíyú Ta cuntillo, ya acuíyú Yurantino, ni acuíyó Con ni cabillo, ya acuíyú Con ni cabillo, ya acuíyú Tandibichi, nyakú Habacú Yurantino, ya acuíyú Yurantino, ya acuíyú